normalmente la parálisis de sueño es definida como una afección en la que no te puedes mover ni hablar simplemente te quedas ahí dormido inmóvil y en ocasiones durante esta misma parálisis puedes experimentar episodios oscuros y aterradores ya que estás totalmente consciente de lo que está pasando pero apenas puedes ver no puedes pedir ayuda por más que lo intentes y tampoco puedes moverte a pesar de estar despierto hasta la fecha la ciencia ha podido identificar algunas causas de la parálisis de sueño a través de investigaciones y estudios en las cuales se han podido identificar o relacionar con no dormir suficiente no tener un horario normal para dormir estrés mental y dormir boca arriba sin embargo a pesar de que más del 50 por ciento de la población mundial ha experimentado parálisis de sueño la ciencia no tiene la causa exacta del por qué sucede esto algunos problemas de salud pueden asociarse con la parálisis de sueño entre ellos se puede mencionar el trastorno del sueño como la narcolexia afecciones mentales y el uso de medicamentos o de sustancias ahora bien la mayoría de las personas que han sufrido parálisis de sueño ninguna ha padecido las causas ya mencionadas y por ello esta afección va más allá del mundo que conocemos según las creencias de la parálisis de sueño en la antigüedad tenía mucho más que ver con lo que se piensa científicamente la parálisis de sueño en la antigüedad era atribuida diversos sucesos paranormales tales como sucubos los cuales tuvieron sus orígenes desde la creación del mundo ya que éstos se convirtieron en demonios para seducir y torturar a los hombres y de esta forma castigar la generación de dios los sucubos son demonios que aún existen en la creencia y mitología popular europea se cree que estos demonios posan encima de las mujeres para poseerla y como resultado estas mujeres dan a luz personas con habilidades sobrenaturales pero qué sucede realmente mientras se duerme porque la parálisis de sueño cuando cae la noche el mal se hace más fuerte y su presencia se convierte en aterradora existen hogares que son invadidos por presencias malignas que buscan la forma de cómo succionar la energía corporal de las personas a medianoche entre la fase del sueño delta y la fase del sueño rey en ese momento llegan intrusos que no deberían estar en nuestra habitación estos transforman el ambiente en oscuro y pesado mientras la energía negativa producida por estos entes inducen a la fase rey el individuo entra en un estado de desesperación los movimientos oculares se vuelven muy rápido y la energía muscular se reduce bajo cero en todo el cuerpo mientras las ondas cerebrales se desincronizan y disminuyen y comienzas a experimentar alucinaciones cuando entras en este estado atraviesas un portal a otra dimensión donde puedes ver seres deformes demonios y entidades sobrenaturales y en muchos casos pueden ser brujas mientras estés teniendo una parálisis de sueño quedas indefenso ya que estás te provocan dolor te quitan la respiración y en el peor de los casos pueden provocarte un infarto que termina quitando la vida durante siglos muchas personas se han acostado y no han despertado jamás es difícil saber si la energía de su cuerpo fue succionada por un ente maligno pero si se sabe que muchas personas se han visto al perder la vida durante una parálisis de sueño y muchos han contado hechos aterradores que hemos experimentado mientras dormimos y tú alguna vez has tenido parálisis de sueño deja tu experiencia en la caja de comentarios si el vídeo te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para para no perderte ningún vídeo